Derry City vence a Finn Harps en Brandiwell Stadium y queda 2 puntos de John Robert que deberás jugar ahora contra Sherwood el domingo en Talage Stadium pero antes que nada te voy a dejar el link en la descripción de la aplicación de OneFootball la que te vas a poder descargar gratuitamente y activar las notificaciones personalizadas para enterarte de todos los resultados, noticias y tablas de las ligas que selecciones incluida la NIFL, la Liga de Irlanda del Norte, donde podrás ver los partidos totalmente gratis y en HD, te dejo el link en la descripción Bueno, un derby del noroeste que era clave para los 12 equipos, ¿no? porque Derry City se jugaba a competir por la liga y el Finn Harps está jugando el descenso contra UCD y bueno, un equipo local que salía con máger al arco, Boyce, McJannett, McElhenney, Connolly y Dummigan luego Dialog, Pachin, Duffy, Kavanan y Akin Tunde arriba mientras que el Finn Harps salió con Mackeon, Durish, Schleibing, Carrillo, Donnellon, Rainey, Connolly y Duncan McNamee, Mikhailshevik y Boylan un derby City que salió a proponer desde el primer momento tuvo altas posiciones en esos primeros minutos, unos 70, 75% salió con todo a definir el partido rápidamente y un Finn Harps al fiel estilo Lee Horgan salió a defenderse a buscar alguna contra, algún balón parado y luego de 18 minutos, donde Derry tuvo alguna ocasión pero sobre todo fuera del área tras un brillante pase de Brandon Kavanan Michael Duffy, que como digo, desde que volvió a la lesión está siendo el mejor jugador de la liga ponía el 1-0 para Derry City y luego del gol, Finn Harps empezó a dar un paso más adelante empezó a jugar un poco más adelantado consiguiendo algunas jugadas de balón parado que no terminaron en nada pero empezó a incomodar un poco más a Derry City luego el primer tiempo fue bastante ida y vuelta con McNamee siendo lo mejor para el Finn Harps como siempre, siendo ese jugador creativo tirado a banda y bueno, Duffy haciéndolo muy bien también y Connolly en defensa para el Derry City desde que llegó, está siendo un jugador clave y no solo en la faceta defensiva donde obviamente es muy dominador sino también construyendo de atrás dándole ritmo al juego con sus pases demostrando por qué Derry City fue a robárselo al Dundalk por así decirlo luego no pasó demasiado más en el primer tiempo un Derry que seguía con la posesión y hubo un Finn Harps encerrado atrás que tenía sus ocasiones a balón parado pero ninguna clara el primer tiempo terminó con 71% de posesión del Derry por 29 del Finn Harps 9 tiros del Derry por 3 del Finn Harps una gran chance para el Derry y 0 grandes chances para el Finn Harps ya para el segundo tiempo Derry City salió con un poco más de intención tuvo dos ocasiones muy buenas que tranquilamente pudieron haber terminado en gol pero bueno, lo mejor para el Finn Harps era que seguía un a cero no más un resultado corto pero en el minuto 60 tras una buena jugada de combinación de Derry City Cameron McJane tiró un buen centro que Akin Tunde no pudo llegar pero sí Brandon Kavanagh en el segundo palo ya el partido estaba muy controlado por Derry City hubo un penal que parecía fuera del área la falta pero lo cobraron como penal pero McGoing le lo falló en realidad lo atajó el arquero de Finn Harps McKeown que tuvo un bastante buen partido tuvo un par de salvadas aparte del penal en el minuto 93 ya llegando al final Jamie McGoing le hizo un golazo afuera del área redimiéndose un poco por haber fallado ese penal con un Derry City muy superior teniendo más del 60% de la posesión teniendo 19 tiros en total con 5 grandes chances creadas yo creo que las figuras son Duffy, Brandon Kavanagh y Connolly y bueno, ahora queda la espera de lo que haga el Sean Rock Roberts que debería perder un partido porque luego se enfrentan entre ellos del lado del Finn Harps UCD también perdió así que esa lucha por el descenso siguen todavía con los mismos puntos y también se enfrentan entre ellos en las penúltimas fechas eso fue todo y hasta el próximo video